¿Cómo se entiende los corrimientos de los puntos de una función? Mirá, vamos a graficar esta función a partir de la gráfica de x³. Ojo porque no te voy a hacer todo el ejercicio, solamente te voy a enseñar a correr 3 puntos, los demás los podés hacer vos tranquilamente. Para esta función, si x vale 0, y vale 0, es este punto. ¿Qué pasa si x vale 1? 1 al cubo es 1, o sea que es este punto. ¿Qué pasa si x vale menos 1? Menos 1 al cubo da menos 1, es este punto. Bueno, te cuento que si x vale 2, 2 al cubo te da 8, yo marqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, marcalo también, y si vale menos 2 te va a dar menos 8. La cuestión es que la gráfica da así, pero yo te voy a enseñar nada más que a correr esos 3 puntos, pero vos podrías agregar cuando x vale 2 te da 8, para cuando da menos 2 te da menos 8, y podés agregar más puntos. Bueno, empezamos a correrlos. A ver, mira cómo hacemos. Si vos tenés a la x restada 3, entre paréntesis, ¿no? ¿Qué significa eso? Que al punto lo vas a correr 3 hacia la derecha, 3 en este sentido. Como lo tenés multiplicado por menos 2, a ese valor del punto lo vas a multiplicar por menos 2. Y después, ¿qué vas a hacer? Le vas a agregar 1, que es el corrimento hacia arriba. ¿Se entiende? A ver. Este menos 3 significa que el punto va a 3 unidades a la derecha. Por menos 2, bueno, multiplicarlo por menos 2. Y después, ¿qué hay que hacer? Al punto lo que te dé es subirlo 1, porque acá dice más 1. Si dijera menos 1, habría que bajarlo 1. Corremos el primero, acá tengo menos 1. ¿Ves? Acá. Acá. Como dice, x menos 3 lo voy a correr 3 unidades para la derecha. Acá tenés 1, 2, 3. Hasta acá vengo, ¿ves? Hasta ahí. Bien. Ahora lo multiplico por menos 2. Claro, como estaba menos 1, multiplicado por menos 2, menos 1 por menos 2, te da menos por menos más 2, por 1, 2. Y te va a salir hasta 2. Pero no termina ahí la historia, ¿eh? Vamos a irnos hasta 2, que está por acá. Ahí llegué al 2. No termina la historia. ¿Qué hay que hacer? Subirlo 1. Porque, claro, este es el corrimiento vertical. Este fue el corrimiento horizontal. Y este es el vertical. Hay que subirlo 1. O sea que, al subirlo a 1, me termino, ¿dónde? Acá. Acá termina en 3. Y, claro, si equivale, este, 2, como estamos acá, te va a dar 3. Mirá, 2 restado 3 te da menos 1. Al cubo, menos 1. Por menos 2, menos 1 por menos 2, más 2. Y 1, 3. Terminamos en 3. Ahí hemos corrido este punto. Vamos a correr este, el 0. Vamos a correrlo. A ver, ahora vamos a terminar. Fijate que si le... Primero hay que correrlo 3 para la derecha. 1, 2, 3. Lo damos acá. Lo multiplicamos por menos 2. Claro, como este punto es 0, por menos 2 sigue siendo 0. Y le sumamos 1. ¿Por qué? Lo subimos 1 para arriba por el corrimiento vertical. Y terminamos acá. Este es el punto. Y el otro punto que pretendo correr es este. Este. Primero hay que correrlo 3 para la derecha. Acordate. 1, 2, 3. Hasta acá lo corrimos 3 para la derecha. ¿Cuánto vale este punto? 1. Si lo multiplicas por menos 2 te va a dar... Este... 1 por menos 2 te da menos 2. ¿No? O sea que nos vamos a menos 2. Acá. Pero luego hay que subirlo 1 por el corrimiento vertical. Y al subirlo 1 terminas acá. En menos 1. Ahí te corrí... Ahí te corrí 3 puntos. Nada más vos... Dependerá de vos correr el resto de los puntos. Y después de mi saludo viene la gráfica de las dos funciones hechas por computadora. Para que veas si te salió bien o no. Gente linda, espero haber sido claro. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. 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 Chau.